Bueno, pues este servicio es un servicio esencial de la Junta de Castilla y León, es un servicio esencial para toda la Administración Autonómica y que en estos días ha demostrado su tremenda utilidad. Es la ventana abierta a los ciudadanos y en esta época de crisis que ha habido que tramitar ayudas, solicitudes, cambios fiscales, pues ha duplicado su nivel de actividad sin disminuir nunca su eficiencia. Hemos pasado a tener 66.000 llamadas en el mes de agosto y al ritmo que vamos, pues probablemente también vamos a duplicar durante el mes de septiembre. Es un sitio donde todo el mundo que busca ayuda la encuentra, todo el mundo que busca ayuda de cómo accedo a la Administración, cómo puedo hacer este trámite, cómo puedo conseguir esta ayuda. Y para nosotros es un pilar fundamental de lo que tiene que ser la Administración Autonómica en este siglo, en el siglo XXI, que tiene que ser una Administración ágil, amable y que se pueda tramitar desde casa. Y esto es lo que hace el 0-12, entre otras muchas cosas, entre su ayuda también a las mujeres que sufren violencia de género, en muchísimos campos. El 0-12 es la puerta a la Administración, la ventana abierta a la Administración. Y hoy lo que queríamos es agradecer el tremendo, tremendo trabajo, el tremendo esfuerzo que han hecho todos los trabajadores del 0-12 durante estos meses. Y decirles que vamos a apoyarles, que estamos muy orgullosos de este servicio, que vamos a intentar ir a más. Y que somos muy conscientes de que gran parte, la principal parte de la buena imagen que tenga la Administración Autonómica se la vemos a estos trabajadores, que son quienes atienden a nuestros ciudadanos, quienes les atienden con amabilidad, con prontitud y con profesionalidad. Nada de lo que hace la Administración Autonómica sería posible sin estos trabajadores. Y nuestra intención hoy era darles las gracias, darles las gracias por un servicio profesional, un servicio excelente, y decirles que el compromiso de la Administración Autonómica con el 0-12 es un compromiso firme que va a ir a más, que vamos a potenciar el servicio y que nuestra intención como aprendizaje de esta crisis es ir a más en este servicio. La crisis ha demostrado que hay cosas que han venido para quedarse, la teletramitación, el servicio a distancia, todo lo que hace esto. Y eso es lo que vamos a hacer y es el motivo de la visita hoy. ¿Y cómo se va a potenciar este servicio? Tenemos intención de mejorar el contrato, de mejorar la financiación, para poder extender el número de trabajadores y de puestos que tiene el 0-12 en este momento en la comunidad.